La Hora del Bermud es un especial momento en el que disfrutamos de un aperitivo entre amigos o familia en cualquier bar o restaurante, pero también en casa. Hoy la familia Valsangiacomo nos abre las puertas de la suya para disfrutar de un aperitivo muy sencillo rodeado de historia. Bueno Carlos, aprovechando que nos habéis abierto las puertas de vuestra casa, creo que no hay mejor sitio para que nos cuentes la historia un poco de Valsangiacomo. Bueno, la verdad que sí, estamos aquí delante de unos carteles que para nosotros representan parte de esa historia, que son, pues bueno, la verdad es que estos son los originales, son esos carteles que se hacían a mano para promocionar los productos, como el Bermud Vitore, y otros que hacíamos, los vinos, el Fernet, y la verdad que son de principios del siglo XX. Estamos hablando ya, bueno, ya lo hemos contado varias veces que el Bermud Vitore, la primera elaboración es en 1904, entonces a partir de ahí empieza a aparecer esta cartelería. Son tan bonitos, vale, que ahora los podemos seguir utilizando, pues, para todo nuestro tema de marketing y promocional. La verdad que es, bueno, pues como puedes ver son súper coloridos y lo que reflejan es, pues la historia, vale, que tiene la familia Valsangiacomo en la elaboración del Bermud, que se remonta, pues bueno, a la antigüedad y ha permanecido además Vitore con nosotros desde el principio, ¿no? Pues es una de las marcas más, pues digamos, la principal que tenemos actualmente y además lleva el nombre del fundador de la bodega. La familia Valsangiacomo llevamos desde 1831 elaborando vinos y Bermud, vale, y a principios del siglo XX vinimos a España. ¿Qué nos trajimos? Pues una de las cosas fue la fórmula de nuestro Bermud Vitore, porque bueno, sabes que lleva una mezcla de productos, hierbas, botánicos, alpinos, vale, y mediterráneos, y fue una de las cosas que esa segunda generación, vale, de los Balsangiacomo, cuando vino aquí a España se trajo y desde entonces, pues bueno, seguimos aquí. Actualmente somos cinco hermanos, cuatro trabajando en la bodega, que representamos la quinta generación, y seguimos, pues bueno, con ese camino que la familia ha ido haciendo en el sector del vino y de los Bermud durante 190 años, precisamente ahora que estamos en el 2021. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, está el Bermud Vitore, además aquí un viernes, ¿eh? Esto es un lujo. El aperitivo. Esto es un lujo, este aperitivo, qué bueno. Mejilloncitos... Sí, la sardina es una sardina ahumada, y las piparras no son piparras picantes, ¿eh? Porque así, así sientan mejor. Pues después de haber hecho todas las visitas a, pues bueno, que hicimos a Baqueta, a todos los maridajes, a Cabañal, la idea era hacer un Bermud que toda la gente pudiera hacer, ¿no? El venir a casa, en este caso a nuestra casa, ¿vale?, para hacer un aperitivo que cualquiera puede comprar en cualquier supermercado de la cadena que sea, porque al final son papas, unos mejillones, unas piparras... Además, el twist de naranja, todavía quedan naranjas en el super, naranjas de Valencia, y el twist, genial, y le da ese toquecillo cítrico que está súper bueno. La verdad es que así yo voy a empezar a comer algo, porque no es sólo beber. La verdad es que llegar el fin de semana y poder tomarte el Bermud al aire libre es un lujo, ¡vamos! Así que, bueno. ¡Cuánto tiempo! ¡Salud! 1 ¡A88 3 4 6 4